Si tienes miedo a caer, ahí siempre estaré, te ayudaré, te ayudaré Por ti yo haría lo que sea, no importa que por verte bien, por verte bien Con un enemigo cerca estén, contigo junto lucharé, te ayudaré, te ayudaré Contigo yo esperaré, si sufres te acompañaré, por verte bien, por verte bien Yo confío siempre en ti, pues haces lo mismo por mí La que yo amo, eres tú, eres tú, pues aunque lejos estés, mi vida siempre te amaré Eres tú, eres tú, si te vas esperaré, yo te amaré aunque no estés Te amo aunque lejos estés Cuando caigas te sostén, ve, te ayudaré a volver, ponerte en pie, ponerte en pie Y si no te sientes muy bien, los muros derribaré, levántate, levántate Ya no lo puedo negar, tuya es mi voluntad La que yo amo, eres tú, eres tú, si te vas esperaré, yo te amaré aunque no estés Te amo aunque lejos estés Eres mi columna, eres mi razón, la que me mantiene firme Me ayuda, mi corazón, el motor que yo necesito Corazón que a tu ritmo vive 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 Corazón vive el ritmo de ayudarte Eres tú, eres tú, pues aunque lejos estés, mi vida siempre te amaré Eres tú, eres tú, si te vas esperaré, yo te amaré aunque no estés Eres tú, eres tú, pues aunque lejos estés, mi vida siempre te amaré Eres tú, eres tú, si te vas esperaré, yo te amaré aunque no estés Corazón que a tu ritmo vive, corazón que a tu ritmo vive, corazón que a tu ritmo vive Mi corazón vive el ritmo de lo que eres tú, yo te amo aunque lejos estés Yo te amaré aunque lejos estés Yo te amaré aunque lejos estés Yo te amaré aunque lejos estés